Muy buenas tardes, ahora tardes. Quisiera ofrecer la bienvenida a todas y todos al 157 periodo de sesiones de la Comisión. Tenemos una audiencia ahora sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela. Audiencia solicitada por los representantes del elutre Estado de Venezuela. Y contamos, o vamos a contar con la participación. Llegará el señor embajador y representante permanente Bernardo Álvarez Herrera. Está la embajadora alterna Carmen Velásquez de Vispal. Estará presente Larry Debo, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Marlene Dabargin da Silva, consejera y representante alterna. Marcela Carmero, segunda secretaria y representante alterna. Y Sara Lambertini, segunda secretaria y representante alterna. Por parte de la sociedad civil, hay cinco instituciones. El Observatorio Venezolano de Confectividad Social. El Espacio Público y Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Becha. El Foro Penal Venezolano. La Vicaría de Derechos Humanos de Caracas. Y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Vamos a comenzar ofreciéndole al Estado y a la representación del distinguido Estado de la República Bolivariana de Venezuela la palabra por 25 minutos para hacer su exposición inicial. Con la palabra. Disculpe, se me olvidó y pido disculpas de avisar que en la mesa está su servidor, James Caballaro, presidente de la comisión. Está conmigo el primer vicepresidente, el comisionado Francisco Eguigurren. Está el comisionado José de Jesús Orozco, el presidente de la comisión. Está la comisionada Esmeralda Rosemera de Troitinho. Está el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez y Casa. Y está también el relator especial para la libertad de presión, el señor Edison Lanza. Con la palabra y con, me disculpe, y mil disculpas, no conseguí ver que está la señora Elizabeth Abimershen, secretaria ejecutiva adjunta. Ahora les ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que nada saludar a la comisión, comisionado, a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan. Habíamos preparado toda una delegación para que pudiera estar representando a la República Bolivariana de Venezuela en estas audiencias. Lamentablemente, la negativa al otorgamiento oportuno de las visas para ingresar a los Estados Unidos ha impedido que una delegación del alto nivel que la República Bolivariana de Venezuela había preparado para que estuviera acá, ingresara al territorio de los Estados Unidos y pudiera dirigirse a la comisión. Eso nos hace recordar un planteamiento que se ha venido realizando en diversas ocasiones a algunos estados de que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe estar en un estado que sea accesible para todos los ciudadanos de este continente. Señores comisionados, queremos aprovechar esta audiencia en el primer periodo de sesiones del año 2016 para darle la bienvenida a los nuevos comisionados y comisionadas que se incorporaron a esta comisión a partir del primero de enero de este año. Asimismo, queremos saludar al recién designado relator para Venezuela, al comisionado Francisco Aguiguren, a quien reconocemos como un hombre de diálogo y con un importante trabajo a favor de la promoción y protección de los derechos humanos. Como ustedes sabrán, la República Bolivariana de Venezuela ha sostenido en todos los foros internacionales una política de sólida defensa de los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos en materia de derechos humanos. Todos estos principios están reconocidos en la Declaración y el Programa de Acción de Viena y han sido desarrollados en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. En este marco hemos mantenido una posición crítica al desempeño histórico de esta Comisión Interamericana en relación con nuestro país. Creemos que hay elementos suficientes que sustentan nuestros reclamos, los cuales hemos canalizado a través de los diversos mecanismos disponibles en el seno de esta organización. Creemos que en el marco de un diálogo constructivo, regido por el estricto respecto y observancia a la Carta de la Organización de Estados Americanos y demás normas aplicables, resulta posible encontrar espacios para avanzar en los temas que nos atañan. Y que gozan de todo nuestro interés. Señores comisionados, hemos pedido esta audiencia temática con el propósito de informar a la Comisión sobre diversas medidas adoptadas recientemente por nuestro Gobierno que significan avances importantes en materia de derechos humanos. Pero al mismo tiempo, haremos uso de este espacio para alertar sobre algunos elementos que atentan contra todos los progresos que hemos construido en los últimos tiempos en esta área. El pasado 27 de febrero de este año, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019. Se trata de una medida histórica, pues constituye el primer Plan Nacional de Derechos Humanos adoptado por nuestro país. Este plan es el resultado del trabajo desarrollado durante prácticamente dos años por el Consejo Nacional de Derechos Humanos, un organismo creado por el presidente de la República en el año 2014, para coordinar la política de nuestro país en esta materia. El proceso de construcción de este plan comprendió tres grandes etapas, todas ellas desarrolladas con la valiosa contribución de organismos internacionales, organizaciones y movimientos de derechos humanos e instituciones del Estado venezolano. La primera etapa, destinada al diagnóstico, inició en el año 2011, con la participación de Venezuela en el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y concluyó con la presentación de distintos informes ante los órganos de tratado de la ONU. Todos estos informes, presentados por nuestras instituciones, pero también por organizaciones de derechos humanos y por organismos internacionales especializados, incluyendo a esta comisión, nos permitieron disponer de un diagnóstico exhaustivo acerca de la fortaleza y los desafíos de la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos. En una segunda etapa, correspondió al Consejo Nacional de Derechos Humanos elaborar una propuesta preliminar del plan, a partir de los resultados del referido diagnóstico y los aportes de organizaciones y movimientos de derechos humanos, así como instituciones del Estado, especialmente de la Defensoría del Pueblo. Tuvimos la ocasión de compartir ese documento en el pasado periodo de sesiones de esta comisión. Posteriormente, en una tercera etapa, la versión preliminar del Plan Nacional fue sometida a un amplio e inclusivo proceso de consulta pública con todos los sectores sociales y en todo el territorio nacional, con el propósito de recoger los aportes de nuestro pueblo sobre esta iniciativa. La consulta incluyó mecanismos informáticos como la página web y el correo electrónico, así como asambleas de debate con instituciones, organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y grupos de especial atención, tales como mujeres, indígenas, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, privados de libertad, afrodescendientes y el movimiento de la sexodiversidad. Más de 100 actividades de consulta fueron realizadas. Un total de 258.096 personas participaron y dieron sus propuestas en este proceso de consulta de nuestro plan. Es importante destacar que durante este proceso de consulta realizamos el más numeroso, amplio y significativo encuentro entre el Estado y las organizaciones y movimientos de derechos humanos que se haya hecho en la historia de nuestro país. Durante toda una jornada de trabajo, más de 150 organizaciones de derechos humanos con las más diversas visiones sobre la situación de Venezuela presentaron sus aportes y sus propuestas a lo que será la política de nuestro país en materia de derechos humanos durante los próximos años. Otros datos relevantes del proceso de consulta que queremos compartir son distribuimos más de 150.000 ejemplares de la propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos encartados gratuitamente en los medios de comunicación social. Los 43 pueblos indígenas que hacen vida en nuestro país fueron consultados en este proceso respetando sus formas de organización y tradiciones ancestrales. En la consulta participaron directamente más de 1.000 privados y privadas de libertad directamente en sus establecimientos. El 30% de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el 77% de los funcionarios de la Policía de Investigación participaron y dieron sus aportes en este proceso. Hicimos también una jornada especial de consulta con niños y niñas gracias a la metodología que nos aportó UNICEF para ese respecto. El resultado de todo este proceso es un Plan Nacional de Derechos Humanos integrado por 213 secciones programáticas agrupadas en cinco ejes estructurantes. Un primer eje dedicado a la construcción de una cultura en derechos humanos. Un segundo eje al fortalecimiento de nuestras instituciones. El tercer eje a la participación de nuestro pueblo en la política de derechos humanos. El cuarto eje dedicado a la relación con los organismos internacionales. Y el quinto eje a la profundización de los derechos humanos en la política, en la legislación y en la acción de nuestro país. Es importante resaltar, señores comisionados, que el proceso de consulta generó importantes modificaciones al documento preliminar que fue sometido al debate. En efecto, la versión preliminar contenía 145 acciones, mientras que el documento definitivo recogió un total de 213 acciones programáticas. El 33% de esas acciones corresponde a nuevas propuestas que recogimos durante el proceso de consulta. 25% corresponden a modificaciones en la redacción producto de los aportes de las propuestas realizadas por los participantes. y el 42% corresponde a acciones que ya estaban contempladas en el documento preliminar. Queremos destacar que diversas recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana en su informe anual publicado el año pasado fueron incluidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos, tal como se evidencia en el documento que, bueno, vamos a consignar a esta comisión. El Plan Nacional de Derechos Humanos fue aprobado mediante decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela junto al texto íntegro del plan. Un ejemplar de la Gaceta publicó en el decreto y un ejemplar del Plan Nacional de Derechos Humanos vamos también a consignar y presentar hoy ante esta comisión. Conforme a este decreto, cada uno de los órganos y entes del Estado deberán adoptar las medidas adecuadas para incorporar dentro de sus respectivos planes operativos los proyectos, las acciones específicas y los recursos necesarios para la adecuada y oportuna ejecución de este plan. De igual forma, mediante dicho decreto, el presidente Nicolás Maduro invitó a todas las organizaciones y movimientos de derechos humanos a contribuir en la implementación y seguimiento del plan en el marco del principio de corresponsabilidad y el modelo de democracia participativa y protagónica reconocidos en nuestra constitución. Estamos convencidos de que la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos puede ser un importante espacio para el diálogo por lo cual desde este espacio reiteramos ese llamado. Señores comisionados, otro de los elementos que queremos compartir en esta audiencia se vincula con la política de atención integral a las víctimas adoptada por el gobierno de nuestro país. Como ustedes sabrán, el presidente Hugo Chávez tomó en su momento la decisión de extender las medidas de reparación acordadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Caracaso a otras víctimas y familiares no previstos en la sentencia del Tribunal Interamericano a pesar de que no existía un mandato judicial que así lo estableciera. Con esta orientación desde el año 2015 en Venezuela hemos adoptado una metodología para la atención integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de violencia política que se encuentra actualmente en plena ejecución. Una política que pone su acento en la atención de las condiciones de vida digna de la víctima y de su grupo familiar haciendo uso para ello de todo el aparataje de protección social que ha construido el Estado venezolano en estos últimos 17 años. En este marco durante el año 2015 fueron beneficiados un total de 130 víctimas y familiares de los hechos del Caracazo y del golpe de Estado del 11 de abril del 2002. En lo que va del año 2016 el Presidente de la República ha aprobado medidas de atención integral para 634 víctimas y familiares que incluyen a víctimas de violación de derechos humanos en el periodo 1958-1998 víctimas de los hechos de violencia política impulsada por la oposición venezolana durante el 2013 y 2014 así como familiares de dirigentes campesinos asesinados en el marco de la lucha por la tierra. Para continuar avanzando con esta política hemos incluido en nuestro Plan Nacional de Derechos Humanos tres importantes medidas en esta área. La aprobación de una ley para la reparación y rehabilitación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La creación del Instituto Nacional de Atención a las Víctimas de la Violencia y el establecimiento de mecanismos para la atención en salud y la rehabilitación física y psicológica de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Señores comisionados destacar en este espacio la política de nuestro gobierno para la atención integral de las víctimas nos lleva necesariamente a referirnos a una grave amenaza a los derechos humanos que se gesta actualmente desde un poder del Estado que goza de independencia y autonomía en los términos de la Constitución de nuestro país. En este caso nos referimos al proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional que fue sancionado hace algunos días por la mayoría de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Como bien sabrán el 5 de enero del 2016 se instaló un nuevo periodo constitucional de la Asamblea Nacional luego de las elecciones celebradas el 6 de diciembre del 2015. La mayoría de los integrantes de ese Parlamento corresponde a diputados y diputadas pertenecientes a partidos políticos de oposición. Este hecho por sí solo derrumba la férrea campaña desplegada contra el sistema electoral venezolano que incluso se expresó en una audiencia temática celebrada en esta comisión en su más reciente periodo de sesiones. Ahora bien el 29 de marzo de este año la mayoría de la Asamblea Nacional aprobó una ley con el objeto de otorgar amnistía a una serie de delitos cometidos en la República Bolivariana de Venezuela. Esta iniciativa recibió el nombre de ley de amnistía y reconciliación nacional. Esta ley pretende abarcar con la impunidad a una gama indeterminada de delitos faltas o infracciones cometidas en Venezuela desde el año 1999 hasta la entrada en vigencia de esa ley. Los delitos que ocurran hoy estarían amparados por esa ley de amnistía. con esta orientación la ley incluye implícitamente hechos tan graves como el uso de niños niñas y adolescentes en la comisión de delitos el tráfico de drogas el terrorismo y la corrupción. Es importante destacar que dentro de este amplio catálogo de delitos quedan comprendidos hechos que en otro contexto pudieran constituir infracciones graves al derecho internacional tales como los ataques contra instalaciones de salud y establecimientos de expendio de alimentos e incluso el incendio de un centro de educación para niños y niñas menores de tres años. Esa imagen que está allí proyectada comisionado es el maternal del Ministerio del Poder Popular para la vivienda allí asistían a clase 89 niños y niñas con edades comprendidas de 0 a 3 años ese preescolar ese maternal fue incendiado en el marco de las protestas pacíficas que ocurrieron en Venezuela durante el año 2014 los responsables de esos hechos están abarcados por el proyecto por la ley de amnistía sancionada en la Asamblea Nacional igualmente quedan amparados por esta amnistía delitos tan graves como la instigación a delinquir dejando en consecuencia en la impunidad hechos como el llamado a atravesar alambres de acero en la vía pública para asesinar motorizados esa imagen señores comisionados recoge un tweet difundido por un general retirado de la Fuerza Armada en el cual giró instrucciones sobre cómo colocar en la vía pública alambre galvanizado para impedir para degollar a motorizados por esos hechos diversos motorizados en nuestro país perdieron la vida en los hechos de 2014 ese llamado al delito esa incitación a delinquir estaría amparada protegida y perdonada con el proyecto de ley de amnistía adicionalmente la ley de amnistía fue promovida y aprobada por los mismos grupos políticos e incluso las mismas personas que apoyaron y participaron en los hechos que intentan ser abarcados por la medida de amnistía en efecto todos los partidos políticos que votaron a favor de la aprobación de esta ley han formado parte de las acciones que se han implementado desde el año 1999 y que están incluidas dentro del mencionado instrumento jurídico el ejemplo más emblemático lo constituye el caso de los hechos de violencia ocurridos a partir del 23 de enero del 2014 en el marco de una operación denominada la salida los cuales dejaron como resultado 43 personas fallecidas y 878 lesionadas la salida fue una estrategia insurreccional liderada por el partido voluntad popular los hechos vinculados con esta iniciativa se encuentran previstos en los artículos 5 y 6 de la ley de amnistía diversos dirigentes nacionales de dicho partido fueron electos el 6 de diciembre de 2015 como diputados a la asamblea nacional y forman parte de los promotores de esta ley todos ellos auspiciaron y apoyaron los hechos que se pretenden amnistiar entre ellos se encuentran Gaby Arellano Juan Guaidó dirigentes nacionales de voluntad popular y actuales diputados a la asamblea nacional pueden verse en la fotografía apoyando y auspiciando tales hechos Luis Florido dirigente nacional de voluntad popular y actual presidente de la comisión de política exterior de la asamblea nacional al respecto cabe destacar que conforme a la doctrina y la jurisprudencia internacional quienes aprueban una ley de amnistía no pueden ser sus beneficiarios lo contrario constituye una especie de autoperdón o autoamnistía donde se utiliza las instituciones del Estado para procurarse la impunidad para sí mismo o sus partidarios como bien lo precisó el ex juez de la corte interamericana Augusto Cancá de Trindade las llamadas leyes de autoamnistía no son verdaderamente leyes no son nada más que una aberración una afrenta inadmisible a la conciencia jurídica de la humanidad por otra parte resulta especialmente grave la afectación que genera esta ley sobre los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas ninguna de las personas afectadas por esta ley fue escuchada durante su proceso de elaboración no hay ninguna medida de reparación para las víctimas en esta ley aprobada por la asamblea nacional el gobierno de la república bolivariana de venezuela está comprometido a continuar cumpliendo con todos sus compromisos internacionales por ello estamos en la obligación de alertar a la comunidad mundial sobre la clara transgresión a las normas y a la doctrina internacional que están contenidas en la ley de amnistía y reconciliación nacional recientemente aprobada por la asamblea nacional señores comisionados debemos necesariamente hacer referencia a la orden ejecutiva ratificada por el presidente de los estados unidos de américa mediante la cual se declaró a venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de ese país en esta orden ejecutiva no solo vulnera principios básicos del derecho internacional sino además contiene medidas unilaterales capaces de afectar el disfrute de los derechos humanos de las personas sujetas a la jurisdicción de la república bolivariana de venezuela como lo ha reconocido el consejo de derechos humanos de la onu las medidas y las leyes coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional al derecho internacional humanitario la carta y las normas y principios que regulan las relaciones pacíficas entre los estados por ello en todos los espacios exigimos la inmediata derogación de esa orden ejecutiva que amenaza los derechos del pueblo venezolano muchas gracias muchas gracias a la representación del interestado venezolano quisiéramos ofrecer por 15 minutos la palabra a los representantes de la sociedad civil no han terminado no 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 un momento bueno que no pude dejar de asistir en la sede de la OEA pero llegué unos minutos tarde y simplemente yo creo que queríamos introducir dos o tres puntos muy breves ¿no? que tienen que ver con el contexto y como ustedes saben el 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 contexto muy particular bueno por todo lo que ha significado el proceso venezolano y bueno por su significado ¿no? sobre todo en esta ciudad en donde prácticamente ha habido pues toda una campaña política y mediática en donde bueno se ha criminalizado a Venezuela y este de una manera pues atroz ¿no? yo tuve la oportunidad de ser embajadora ante la Casa Blanca durante ocho años y bueno realmente pues viví la experiencia de de una de un despliegue mediático terrible en donde había bueno todo tipo de de violaciones desde problemas de racismo de absoluta violación de lo que podría ser los principios básicos de la libertad de expresión etcétera ¿no? o sea es un contexto y yo creo que ese contexto tiene que ver con el proceso de transformaciones que Venezuela ha surgido ha asumido y si bien es cierto que todos estos temas de los derechos humanos tienen que atenderse específicamente porque más allá de cuál sea la orientación y cuál sea la situación política que vive un país por supuesto hay situaciones específicas de derechos humanos que existen pero nunca el contexto puede dejar de considerarse y en ese sentido bueno el contexto en el caso venezolano es que se dio pues una transformación que nadie niega en los órdenes económico social político y eso ha significado por supuesto rupturas y esa ruptura generan situaciones internas complejas que están en el contexto de muchas de las cosas que ocurren yo solo menciono un ejemplo que creo que esta tarde se va a ver el ejemplo por ejemplo de la situación de la alimentación de las medicinas yo sufro tengo una patología y esa patología cualquier medicina de las que yo tomo en cualquier país de la América Latina cuesta 40 o 50 dólares en mi país costaba 2 dólares o menos los venezolanos normalmente se iban al país cuando había digamos una producción importante de dólares y buscaban los medicamentos para traérselos a sus familiares fuera de Venezuela eso es bueno o es malo bueno esa es la expresión de una política de Estado en donde se utilizó el ingreso petrolero para una masiva transferencia de recursos vía educación vía salud y vía alimentación a la población venezolana y eso se mantiene o sea por eso cuando tú hablas de situaciones que ocurren en Venezuela no puedes dejar de entender el contexto yo creo que hay una una situación muy particular pues que porque incluso en el caso venezolano pues todos estos logros sociales creo que han sido reconocidos por la mayoría de las organizaciones internacionales aún en situaciones que podrían haber significado dificultad económica por situaciones especiales que se den yo le voy a dar un dato para que ustedes vean lo que es el contexto si usted pudiera lograr meter en un barco 300 millones de dólares de productos de bienes de la cesta básica pónganse que los pudiera logísticamente montar en un barco y que le costaran 300 millones de dólares usted se va al país vecino a Colombia y eso lo vende por 5 mil millones de dólares es decir es una situación muy compleja porque bueno es un país que ha tenido un subsidio masivo y es una cosa que defendemos y es una cosa que incluso es difícil a veces cómo salir o cómo equilibrar porque tú no quieres dejar tampoco lo que es una misión tuya que es tu misión de haber expandido de manera significativa estos derechos ahora también así como ese contexto existe existe el contexto de haber estado sometidos a una cantidad ya voy terminando a una cantidad de desafíos permanentemente aquí hablamos del decreto el decreto de Obama ya yo me recuerdo en este momento solo que me vienen a la mente cuando el presidente Chávez estaba sometido a la enfermedad y salió un editorial del país de España en primera página en Madrid yo era el embajador en donde ponían supuestamente al presidente Chávez en una terapia intensiva resulta que no era el presidente Chávez sino era un señor mexicano que lo habían puesto es decir a ese nivel llegaba la agresividad que contra nosotros se tenía y bueno y bueno finalmente yo creo que en este momento también ese contexto tiene que ver con una situación que está afectando a todos los países petroleros a todos los países productores de petróleo que ha significado una reducción significativa de lo que significan los ingresos por parte del petróleo aquí yo veo México ha sufrido los siguientes países como Rusia incluso países mucho más ricos del Medio Oriente y eso forma parte yo creo que en todo caso lo que quería decir es que queremos tener ese diálogo flanco pero ese diálogo flanco tiene que tener en consideración que hay un proceso que se ha dado en Venezuela durante los últimos años que ese proceso es un proceso de transformación profunda de la sociedad que esa transformación no es una transformación sencilla es compleja y ha producido muchas situaciones complicadas pero bueno ahí está yo creo que y termino diciendo lo que comentaba Larry yo llegué aquí a la OEA hace poco tiempo porque había muchas dificultades frente a las elecciones venezolanas y lo que nosotros estábamos esperando era una elección en donde probablemente iba a ser muy ajustado entonces lo que se veía era como una gran campaña internacional de desconocer al sistema venezolano incluso el secretario de la OEA cometió creo yo la imprudencia y la falta de diplomacia de tomar una posición frente al problema de las elecciones en Venezuela diciendo que no estaban garantizadas bueno las elecciones se dieron como ustedes recuerdan y favorecieron ampliamente la oposición nadie dijo más nada entonces el sistema como que pasó entonces ahora va a ser un sistema positivo se los pongo porque creo que es importante y concluyo el resaltar el contexto de la situación venezolana muchas gracias muchas gracias para mantener el equilibrio de tiempo y tomando en cuenta las normas 25 y 15 ahora les ofrezco la palabra por 20 minutos al Estado lo que significa que disculpe al asesor civil disculpe lo que implica que habrá muy poco tiempo para nuestras preguntas pero con hasta 20 minutos para hacer uso de la palabra de forma inicial señores y señoras comisionados señores representantes del Estado yo me voy a referir a la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela tanto defensores individuales como de las organizaciones no gubernamentales independientes muestra un acusado contraste entre la práctica de las autoridades de los poderes públicos del Estado venezolano por una parte y por la otra las recomendaciones que de manera reiterada le ha sido formulada por la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes anuales y en el informe especial Democracia y Derechos Humanos en Venezuela del 2009 la falta de voluntad en cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han exteriorizado y reiteradas las autoridades del Estado venezolano es consecuencia con su conducta pública de descalificación y menosprecio hacia los órganos de protección del sistema interamericano y contra sus funcionarios a los que públicamente se les ha descalificado como parcializado en contra del gobierno venezolano de igual modo esta conducta de las autoridades estadales hacia las recomendaciones formuladas por la Comisión es consecuente con su desacato abierto y contumado hacia los informes de fondo dictados por la Comisión en tramitación de peticiones individuales las medidas cautelares las medidas provisionales acordadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso con respecto a las sentencias de fondos y reparaciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las autoridades del Estado venezolano consideran desfavorables continúa a este a este respecto emitiendo mensajes de criminalización contra los defensores y defensoras de derechos humanos muy en particular aquellos que ejercen acciones y participan ante los sistemas internacionales de protección a quienes públicamente se les continúa calificando como golpistas conspiradores agentes del imperio norteamericano e incluso como asociados al paramilitarismo colombiano el rol protagónico de estas campañas siguen siendo ejercidos por la mayoría de las autoridades con cargos importantes y de más alto nivel es un patrón recurrente recrudecer sus ataques inmediatamente antes y después de la participación de los defensores en audiencias ante los órganos del sistema interamericano por lo cual los defensores han manifestado reiteradamente ante esta honorable comisión que su participación en las audiencias pone en riesgo su integridad física y moral vamos a mencionar por razones de tiempo solo algunas recomendaciones que ha hecho la CIDH en varias oportunidades y cual ha sido el estado de eso implementar las leyes y mecanismos necesarios para que la ciudadanía pueda acceder de manera fácil y efectiva a la información pública y para facilitar su amplio conocimiento sobre la gestión en diversos órganos frente a esto el estado no sean adoptados leyes ni medidas de otro carácter destinada a garantizar el acceso y todos los ciudadanos información pública muchas gracias vamos a consignar un informe del 2015 de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos de Venezuela al igual que la exposición en esta audiencia que es mucho más amplia Carlos Correa de Espacio Público Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello a nombre de las organizaciones que trabajamos los temas de libertad de expresión y acceso a la información pública queremos subrayar y destacar dos temas uno la severa crisis en el abastecimiento de papel que están teniendo los diarios venezolanos en Venezuela desde el año 2012 no se aprueban recursos para comprar este tipo de insumos y desde el año 2013 de hecho hay un monopolio estatal que está asignando el papel a el conjunto de los diarios venezolanos en Venezuela hay alrededor o existían alrededor de 100 diarios y han dejado de circular ya en el 2014 dejaron de circular 12 algunos definitivamente otros temporalmente en el 2015 4 han desaparecido este año han cerrado 6 en Semana Santa por ejemplo los diarios dejaron de circular algunos diarios de más de 80 años como el diario El Carabueño ha dejado de circular mientras que al diario de la competencia si le asignan divisas y si se le asigna papel hay diarios como el diario El Impulso en Barquisimeto que están en grave riesgo y que probablemente dejen de circular porque tienen papel apenas para las próximas dos o tres semanas entonces en un escenario como este no hay un mecanismo transparente ahí están en riesgo alrededor de 86 diarios los diarios en Venezuela los diarios regionales especialmente sirven mucho para la deliberación y el debate de algunos de los problemas que está enfrentando el país y eso está restringido El segundo elemento y queremos agradecer que la comisión se haya pronunciado en relación a este caso pero tiene que ver con la aplicación del derecho penal y con la aplicación de los mecanismos del derecho penal para hacer restricciones a la libertad de expresión en este caso una investigación asociada a un tema de corrupción se tradujo en una sentencia que por cierto se produjo hace 20 días pero todavía no existe el texto de la sentencia no la tiene en las partes y allí se castigó una investigación sobre un tema de corrupción que tuvo una sentencia judicial firme es decir judicialmente se dijo hay corrupción pero una persona que resultó afectada hizo una demanda y estableció una demanda penal y por lo tanto pena privativa de libertad para el editor del diario y ahora tiene una amenaza adicional para ser castigado con una demanda por daño civil es decir no solo se castiga penalmente sino civilmente y civilmente con sanciones desproporcionadas el código penal venezolano no establece límites el editor está en prisión preventiva y hay que decir que este diario por cierto era un diario ahora es un semanario porque no le dan papel entonces tenemos una política restrictiva las organizaciones que trabajamos en este tema en Venezuela vamos a consignar informes sobre estos temas sobre el tema del papel sobre el tema de la criminalización o la judicialización de la opinión y esperamos que puedan ser considerados por la comisión para hacerle seguimiento a este tema buenas tardes mi nombre es Marco Antonio Ponce coordinador general del observatorio venezolano de conflictividad social consideramos oportuno en el marco de esta audiencia general sobre la situación de derechos humanos en Venezuela exponer algunas realidades que viven diariamente los venezolanos y en esta audiencia vamos a hacer énfasis en los niveles de conflictividad social que atraviesa actualmente nuestro país justamente hablando del contexto que mencionaban hace un rato el gobierno de Venezuela anteriormente con la gestión del presidente Hugo Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro ha mantenido un discurso a favor de los derechos sociales sin embargo la realidad venezolana dista mucho de ese discurso en los últimos cinco años en todo el país se han documentado más de 30.000 protestas un promedio de 17 protestas diarias de estas y esto es muy importante el 98% con carácter pacífico adicionalmente se debe destacar que más del 80% de las protestas registradas en este tiempo ha sido para exigir derechos económicos sociales y culturales veamos un ejemplo solo en 2015 se registraron más de 5.800 protestas y el 82% de estas fue por derechos económicos sociales y culturales principalmente protestas por derechos laborales derechos a la vivienda derechos a la salud y cada vez más preocupantes las protestas para exigir el derecho humano a la alimentación y en rechazo a la escasez y desabstecimiento de productos de la cesta básica desde 2015 se han registrado más de 1.200 protestas por alimentos y en este punto queremos destacar algo muy preocupante que caracteriza la grave crisis alimentaria que atraviesa Venezuela y es el incremento consistente de saqueos e intentos de saqueos en todo el país solo en el primer trimestre del 2016 se han documentado 107 saqueos o intentos de saqueos en todo el país ante la ausencia de medidas gubernamentales para garantizar los alimentos las personas están perdiendo la paciencia los actos vandálicos en contra de abastos supermercados farmacias transportes almacenes van en aumento preguntémonos señores comisionados por qué un estado con un gobierno que tiene un discurso social las personas están en las calles desesperadas porque no tienen que comer o no tienen medicinas frente al descontento popular y las protestas masivas la respuesta del estado ha sido el uso de la fuerza pública y la represión principalmente hacia los vecinos son recurrentes las prácticas represivas con disparos de perdigones armas de fuego y gases lacrimógenos a la fecha en el observatorio venezolano de conflictividad social no observamos la implementación de medidas o correctivos para subsanar la grave crisis alimentaria que atraviesa el país alertamos que la inacción o con medidas incorrectas pareciera que el presidente Nicolás Maduro está llevando a Venezuela hacia un estallido social señores comisionados finalizo con dos recomendaciones brevemente la primera reiteramos nuestros llamados a las autoridades venezolanas para que implementen los correctivos democráticos en materia de políticas alimentarias como lo establece el artículo 305 de la constitución y la segunda muy importante exhortamos al estado venezolano a implementar herramientas democráticas que permitan prever mitigar y transformar los conflictos sociales como la reciente guía práctica que diseñó la OEA y el PNUD sobre sistemas de alerta y respuesta temprana sobre conflictos sociales muchas gracias Alfredo Romero foro penal venezolano precisamente el foro penal venezolano acudió al consejo nacional de derechos humanos en virtud de que consideramos que debemos estar presentes en cualquier sector que se trate de derechos humanos ahora bien es de notar que en esa precisa consulta y en ese momento no se permitió al foro penal venezolano hablar sobre un tema fundamental que es la utilización del sistema de justicia como arma de persecución política y en ese sentido también quiero notar que las víctimas pareciera que las víctimas que el estado se refiere son las víctimas que le conviene pero por ejemplo una ley de amnistía del año 2007 que benefició a pistoleros a personas que dispararan y que el foro penal representa 8 de los asesinados del 11 de abril del año 2002 y que le dieron una amnistía a esas personas y el día de hoy no hay justicia con relación a todos esos asesinados de esa fecha y así también se oye solo a las organizaciones que el gobierno soporta pero y las recomendaciones pero no a las organizaciones que tienen denuncias específicas en relación con situaciones y vamos particularmente al caso de la persecución política y de la utilización del sistema de justicia como arma de persecución hay 82 presos políticos al día de hoy en venezuela calificados por el foro penal y de solo desde el 2014 ha habido 3.785 detenidos por motivos políticos hasta el día de hoy 1.882 personas se encuentran todavía con procesos judiciales pendientes y quiero decir algo muy importante que el estado no ha hecho por motivos políticos por el grupo de detenciones arbitrarias de la organización de naciones unidas solo desde 2014 dentro de los cuales 9 personas se encuentran todavía encarceladas y el estado no ha tomado en cuenta esas recomendaciones hay un punto fundamental que es el uso de la enfermedad como mecanismo de trato cruel inhumano de los presos políticos hay 23 casos de enfermedades graves donde el riesgo a la vida de estos presos políticos es importante puedo observar el caso de Efraín Ortega quien tiene múltiples enfermedades un caso que resume esta situación es el caso de Marcelo Croato abogado por cierto del foro penal venezolano que lleva dos años preso con una enfermedad importante traumatológica y que al día de hoy luego de dos años siendo un defensor de derechos humanos ni siquiera se le ha permitido que culmine la audiencia preliminar el señor Marcelo Croato abogado ni siquiera sabe de lo que se le acusa en relación con la ley de amnistía precisamente la ley de amnistía tiene el objeto desde la víctima desde el preso político de buscar una fórmula de emergencia para lo que el estado no responde que es la liberación de los presos políticos de manera novedosa la ley de amnistía a diferencia de otras leyes en el mundo se ha redactado desde la víctima desde las organizaciones de derechos humanos y no es cierto absolutamente mentira que incluye tráfico de drogas que incluye homicidios que incluye asesinatos sino incluye específicamente persecución política y yo los invito a leerla y al informe que vamos a presentar al respecto concluyo con lo siguiente se refieren a 43 asesinatos pero a conveniencia por ejemplo casos de Alejandro Márquez que lleva el foro penal venezolano torturado a golpes no hay ni una persona detenida porque el ministerio público se tardó un año en investigar ese caso fue uno de los asesinados así tenemos el caso de Geraldine Moreno de Daniel Tinoco de Robert Redman de Genesis Carmona ¿por qué no hablamos de la verdad de los asesinatos y precisamente que se haga justicia en vez de seguir atacando con persecución política aquellas personas que precisamente rechazan las acciones del gobierno es todo gracias buenos días desde SEGIL nos parece importante referirnos al estado de incumplimiento de las decisiones y las recomendaciones del sistema de los órganos del sistema interamericano la comisión interamericana conoce muy bien las preocupantes consecuencias que tiene la denuncia de la convención americana que genera una situación de desamparo para las víctimas y para la población venezolana en general pero nos parece que es importante que se pronuncie sobre el hecho de que desde la denuncia y mucho más que antes el estado ha mantenido una posición de rechazo y desacato de las decisiones del sistema esto se ve en decisiones incluso del tribunal supremo de justicia que desde el 2008 habla que las decisiones de la corte no son ejecutables y en septiembre de 2015 concretamente se dijo que producto de la denuncia de la convención americana el estado está desligado de las obligaciones contenidas en la convención americana en ese sentido hacemos un llamado a la comisión pensamos que tienen la capacidad de reforzar el mensaje de vigencia del sistema interamericano y insistir en ese sentido que le dé prioridad a los casos que están en trámites y que los envíen a la corte como ya ha mantenido que la corte mantiene la competencia sobre estos casos y especialmente queremos hacer referencia a los casos de Linda Loaiza y de Jimmy Guerrero y esto porque como bien decía nuestro colega de la vicaría no se trata solamente de que el estado incumple las decisiones sino que además también mantiene una posición de desprestigiar y de cuestionar continuamente la vigencia y la legitimidad del propio sistema y sobre todo de hostigar y amenazar a las personas que acuden al sistema en busca de protección o para denunciar y esto también ocurre en el sistema universal y así lo han dicho los órganos de Naciones Unidas en diciembre de 2015 la corte interamericana tuvo una decisión importante en la que se refirió al desacato por parte de Venezuela de 13 sentencias y decidió informar de esto a la Asamblea General de la OEA a esa preocupación nosotros queremos agregar también el incumplimiento de las medidas de protección otorgadas tanto por la corte como por la comisión incluyendo por ejemplo medidas provisionales para responder a las situaciones críticas de las cárceles en Venezuela o para proteger la integridad y la vida de personas y defensoras y defensores de derechos humanos para finalizar nada más queremos pedir a la comisión interamericana que continúe monitoreando la situación en Venezuela de cerca especialmente las medidas de protección que insiste en visitar Venezuela que realice un seguimiento al informe de 2009 pero sobre todo y concretamente pedirle a la comisión que solicite a la corte interamericana una audiencia pública de seguimiento conjunto de los casos que están pendientes de cumplimiento especialmente los que tienen que ver con afectaciones a la vida e integridad como los casos de Buscategui Landaeta y Familia Barrios muchas gracias bueno muchas gracias a las dos partes por las informaciones tenemos poco tiempo pero quería ofrecer la palabra a mis colegas comenzando con el relator para el país este señor comisionado Francisco Aguiguren muchas gracias señor presidente ciertamente es una lástima que tenemos que lo menos de cinco minutos para terminar porque tenemos otra audiencia otra reunión a la una por lo tanto haré uno o dos comentarios estoy seguro que esta no será la única vez que estemos aquí conversando no voy a poder hacer ninguna pregunta porque no habría tiempo para que me la respondan y si algún tipo de comentario quiere hacer otro colega lo hará simplemente decirles que al iniciar mi gestión como relator para Venezuela digamos de manera pública el día de hoy encuentro muy importante que hayamos asistido a esta presentación a esta presentación de dos posturas sin duda diferentes divergentes pero en un espacio alturado en un espacio de discrepancia que ojalá pueda conducir en mediano plazo encontrar niveles de diálogo de mi parte solo puedo decir que sin ningún tipo de renuncia o sacrificio a principios y del claro compromiso con la defensa y la vigencia real de los derechos humanos más allá de discursos creo que esta relatoría de país que me corresponde y la comisión debe ser esencialmente e inicialmente un espacio de diálogo un puente con una postura política neutral encontrarán en mí ese compromiso por los derechos humanos y esa postura abierta al diálogo a escuchar sabemos no nos vamos a engañar más allá de discursos que se vive una situación bastante delicada una crisis social y política una aguda polarización en la sociedad venezolana y creo que el mejor compromiso y servicio que podemos hacer a favor de la vigencia real de los derechos humanos y de la democracia en Venezuela y en nuestro continente es contribuir a hacer ese espacio y esa tarea de diálogo y de reflexión que evite una mayor agudización del problema a eso me comprometo y estoy seguro que tendremos ocasión de poder seguir conversando no solo en las futuras audiencias sino en el tiempo que viene mi gestión no solo por separado sino también conjuntamente con ambas partes y espero al concluir nuestra gestión ver a Venezuela nuevamente en el sistema interamericano de derechos humanos plenamente y ver que el relator de Venezuela puede visitar libremente el país gracias en nombre de la comisión quisiera reforzar la esperanza que ha manifestado el relator Egui Gurren en ese sentido de poder visitar al país digo en nombre del relator de la RPPL relatoría de los derechos de las personas privadas y libertad que ha solicitado en otras oportunidades la posibilidad de visitar a Venezuela infelizmente se nos acababa el tiempo por lo tanto tengo que dar por concluida la audiencia con nuestros agradecimientos a todos y todas las presentes las presentes las presentes